...pues vamos a empezar con la entrega de trofeos... ...para la clausura de este Open Nacional de Tenis... ...empezamos por el cuadro femenino... ...con la subcampeona... ...que ha sido Amelie Rosadoro... ...entrega el trofeo Matías Ríos... ...miembro de la Junta Directiva de la Federación Murciana... ...y presidente del Club de Tenis de Cieza... ...dedícanos unas palabras... ...¿qué te ha parecido, cómo ha visto el Open? Muy bien... ...eh, no sé... ...eh, me gustó mucho el torneo... ...las pistas muy bien... ...y ya está, muy bien todo... ...muchas gracias a ti por venir a participar a nuestro club... ...campeona en el cuadro femenino... ...Marina Benito... ...entrega el trofeo... ...Ester Ruiz, vicepresidenta del Jekla Club de Tenis... ...eh, nada, primero quería afeitar a Amelie por el resultado que ha hecho... ...ha sido una buena final... ...eh, también quería agradecer a todos los patrocinadores... ...que han hecho posibles este torneo... ...a Andrés, por su implicación... ...por todas las bolas que nos ha dado para entrenar... ...agua, todo lo que hemos necesitado... ...no lo ha dado, o sea que se puede tener que agradecer... ...eh, también a mi familia, entrenadores y tal... ...eh, y mis patrocinadores... ...que sin ellos tampoco esto será posible... ...y nada, espero venir aquí el año que viene, gracias... ...gracias a ti Marina, te esperamos... ...enhorabuena... ...vamos al cuadro masculino... ...subcampeón... ...Nicolas Yuki... ...entrega el premio... ...el presidente del Yecla Cruz de Tenis... ...don Alfredo Ruiz... ...eh, pues qué decir... ...ha sido la verdad que un torneazo para mí... ...estoy reventado... ...casi ni puedo hablar... ...ni andar... ...pero, pero muy bien... ...enhorabuena... ...Fakar... ...él es un crack... ...eh... ...muy buen tío... ...además... ...he jugado con... ...con... ...la raqueta que... ...me encordaste... ...así que... ...jajaja... ...mira... ...jajaja... ...estaba trucada así... ...y nada... ...gracias también a... ...todo el público... ...a... ...los patrocinadores... ...el club... ...eh... ...jequila es mi... ...segunda casa en el tenis... ...a partir de ahora... ...súper a gusto he estado aquí... ...las pistas muy bien también... ...eh... ...toda la gente... ...fisio... ...Dani ahí el que... ...que me ayudó... ...Sergio hoy... ...y... ...al otro Sergio... ...también que me ha acogido... ...en su casa... ...así que nada... ...gracias a todos y... ...espero veros el próximo año... ...gracias a ti... ...Nícola por tus palabras... ...y vamos con... ...el campeón... ...del cuadro masculino... ...que vuelve... ...a ganar... ...por el segundo año consecutivo... ...Zakar... ...Tramper-Ricot... ...entrega el premio... ...la alcaldesa de Yecla... ...remedio en la Jara... ...bueno... ...eh... ...muy buenas a todos... ...gracias por venir... ...por asistir a esta final... ...eh... ...quería agradecer... ...a todos... ...los organizadores... ...recogepelotas... ...eh... ...líneas... ...aunque me haya quejado... ...por alguna bolita... ...eh... ...eh... ...nada... ...agradeceros por todo... ...eh... ...mi segundo año... ...le estoy cogiendo gustillo... ...y... ...no sé por qué es... ...pero... ...supongo que eso es por la... ...gente tan amable... ...tan buena que... ...que... ...vivís aquí... ...que... ...os rodean todos... ...y... ...veo que cada año... ...vienen más chicos... ...eh... ...veo que la escuela está llena... ...y eso... ...y eso... ...alegra a las vistas... ...y... ...y... ...y nada... ...es que... ...espero que siga así... ...eh... ...yo... ...por desgracia... ...o sea... ...no soy federal... ...pero también... ...yo creo que es mi último torneo... ...y... ...acabarlo así ganando... ...eh... ...la verdad es que es un honor... ...así que... ...muchas gracias... ...y... ...hasta la próxima... ...gracias... ...gracias Saka... ...bueno pues... ...poco más... ...agradeciendo... ...a nuestros... ...patrocinadores... ...y colaboradores... ...su implicación... ...con el Yecla Club de Tenis... ...agradeciendo a todas las personalidades... ...que han venido a disfrutar del tenis... ...en esta mañana con nosotros... ...damos por... ...concluido... ...el Open Nacional de Tenis de este año... ...nos vemos... ...en la siguiente edición... ...gracias... ...el Unión... ...el Unión... Gracias por ver el video.